Con ustedes amigos el Volkswagen Virtus Por el frente encontramos estas molduras en cromo Que la verdad se ve bien padres Tenemos también los faros con LED Rines en acero de 15 pulgadas Tenemos las carcasas de los espejos al color de la carrocería junto con luces LED También las manijas vienen al color de la carrocería Tapón de gasolina Push Push Esta es su visión trasera La verdad es que esta muy bonito Y la cajuela 500 litros Para quien a lo mejor se le cae Tenemos aquí un seguro que levantas y ya no te va a caer en la cabeza la cajuela El espacio interior es muy bueno Tanto para ocupantes delanteros como traseros Los asientos en este caso son de tela Todos los vidrios son eléctricos En el interior amigos Tenemos controles de los cristales eléctricos Así como de los retrovisores Volante de posiciones Que puedes manipular Arriba abajo o de forma telescópica Tablero de instrumentos con computadora de viaje Pantalla de 7 pulgadas con Android Auto y Apple CarPlay Tenemos en este caso una transmisión manual Aire acondicionado Guantera muy amplia Como les decía los asientos son de tela Muy bonito el retrovisor Luces LED en el interior Freno de mano Manual Toma de 12 voltios ¿Qué les parece amigos? Tiene también sus controles en el volante Nuevo logotipo de Volkswagen Ahora es 1.6 110 caballos Fernos de uso en las ruedas delanteras Tambor en las traseras Tanque de gasolina de 50 litros Y da aproximadamente 15 kilómetros por litro en ciudad ¿Qué les parece amigos? Volkswagen Virtus Acuérdense Soy Jorge Chávez Asesor en Volkswagen Escapotzalco Si alguno de ustedes quiere una cotización Manejarlo en prueba de manejo O si se lo quieren llevar a casa en flotilla O una sola unidad Sin problema se los cotizamos Se lo pueden llevar a casa Gracias amigos Cuídense